Yo soy mexicano. Americano. Cubana, americana. Colombiano, americano. Boricua, americana. Dominicana, americana. Mexicano, americano. Cubano, americano. Peruano, americano. Dominicano, americano. Colombiana y americana. Mexicano, americano. Americana como tú. Americano como tú. Americano como tú. This summer, say hola to the new Spanish Language Broadcast Network for you. Mundo Fox. Americano como tú. Americano como tú. Mundo Fox quiere ser el iPad de la televisión hispana. Así definió Emiliano Sacone, presidente del canal, este nuevo proyecto que es prioridad de Fox Internacional y RCN Televisión de Colombia. Ayer en el Teatro Zegfield de Nueva York se llevó a cabo la presentación oficial. Así es y por supuesto Alfonso Díaz estuvo en la alfombra roja y habló con las celebridades que harán parte de Mundo Fox. Hola y saludos desde el Teatro Zegfield en la ciudad de Nueva York donde ha ocurrido la inauguración del nuevo canal, la nueva propuesta para los latinos en los Estados Unidos, Mundo Fox. Mundo Fox es un canal destinado al público de habla hispana en los Estados Unidos, propiedad de Fox International y RCN Televisión Colombia. Los asistentes a la presentación oficial que tuvo lugar en el Teatro Zegfield de Nueva York pudimos ver los videos promocionales y oír una detallada explicación de la programación por parte de Hernán López, presidente y director ejecutivo de Fox International y Emiliano Sacone, director de Mundo Fox. Minutos antes de la informativa charla, hablamos con los famosos que caminaron por la alfombra roja. Sebastián Martínez y Valentina Rendón son los protagonistas de la telenovela de RCN Allá nos vemos, que veremos en Mundo Fox, una historia de amor que tiene como trasfondo el tema de la inmigración a los Estados Unidos. Este proyecto que estoy haciendo actualmente, más el proyecto de Fox, ahora con la nueva cadena, nos permite unirnos más como latinos, como lo que somos, hermanos por todas partes del mundo, en busca de una mejor vida y de lograr nuestros sueños. Entonces es muy bonito poder integrarnos todos y estar más unidos y poder llegar a otras personas. Está quedando impecable a Ya te espero, que es una producción de RCN, también para Mundo Fox. Y bueno, estamos felices de poderle dar voz y contar la historia de miles de latinos que han llegado aquí a Estados Unidos a trabajar y a luchar y a mostrar de qué está hecho el latino, y pues el latino que es americano también, que termina volviéndose parte de esta gran y maravillosa comunidad que es la comunidad latina, que cada vez está tomando más fuerza aquí en Estados Unidos. El libretista de Hasta que la muerte no se pare, Café con aroma de mujer y la inolvidable versión original de Betty la Fea, que se transmitirá en el horario estelar de la noche, Fernando Gaitán, habló para NTN24. Una gran satisfacción, digamos hemos tenido una penetración importante aquí en el mercado norteamericano desde hace un buen tiempo y ya digamos se debe de la alianza que ya habíamos demostrado que tenemos un potencial importante en televisión para estar aquí. Laura Posada, esposa del beisbolista Jorge Posada, es la anfitriona del show Manual de Supervivencia que transmite la cadena de Fox Utilísima. Para mí sinceramente es un honor que Fox me tenga aquí, que me dé esta oportunidad. Tuve que esperar mucho tiempo para estar aquí, para estar con mi familia, cuidar a mis hijos y todo pasó en el momento indicado y le doy gracias a Dios por estar aquí, sobre todo con Mundo Fox. Margarita Ortega y Marcelo Dos Santos protagonizan el seriado El Amo de Casa, que también veremos en Mundo Fox. Significa que finalmente tenemos una misma manera de comunicarnos, una misma manera de expresarnos y que nos gusta hacerlo además con calidad, ¿no? Eso significa que Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, todos los países de Latinoamérica estamos aquí presentes en Estados Unidos y mucha gente de la que está aquí, inmigrantes, a pesar de ser norteamericanos, siguen teniendo sus raíces y sus lazos con sus países de origen y esos países de origen y esos lazos están representados en este nuevo canal, en Mundo Fox con una manera de expresarse que, como te digo, viene cargada de calidad. El espacio de ayuda Tu Vida Más Simple es conducido por Martín Lorenz y Luz Blanchet. Estoy feliz de estar aquí en Nueva York, nada más y nada menos, para presentar el nuevo show de Utilísima Tu Vida Más Simple, un show que yo creo que va a hacer historia porque en un programa solamente de una horita va a reunir lo mejor de lo mejor de todo el talento del canal para ayudar a la gente, sobre todo ahorrar tiempo, ahorrar dinero y con ese tiempo que vamos a ahorrar luchar por ser felices y hacer cosas que realmente nosotros queremos hacer. Así que, en un programita vamos a darles muchos tips. Ha sido un gran descubrimiento para mí porque efectivamente, como tú lo dices, te está llevando, está sacando lo mejor de ti, ¿no? Y eso, al aplicarlo en todo lo que es tu vida, hace que tu vida sea más simple, más práctica, más organizada, más armónica y que utilices la energía donde la tienes que utilizar y tu dinero también. Por la alfombra roja también pasaron los protagonistas del drama policíaco Corazones Blindados. Las estrellas de la segunda temporada de El Capo, Cristina Umaña, Marlon Moreno y Carolina Ramírez están felices de presentar esta esperada producción en Mundo Fox. El poder llegar al mercado latinoamericano es muy, muy importante. Yo me siento súper halagada de poder estar en una producción además de tanto nivel como El Capo y que se pueda ver aquí en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Fox es una gran productora, una gran compañía y, bueno, muy maravilloso poder pertenecer a un proyecto de ellos. ¿Qué esperan los televidentes que encuentran la producción ahora en Mundo Fox? Lo que yo siento que está esperando la gente que nos escribe en Facebook, en Twitter, esperan el doble de lo que nosotros les dimos en la primera. Mira, realmente para nosotros es un reto muy grande, es bastante difícil superar una historia que quedó como allá en las alturas. Muy emocionada porque entro en un elenco que está muy bien armado, con una muy buena dirección y sobre todo con una muy buena producción. Entonces siempre eso trae cosas buenas, muy interesantes y estoy muy contenta. Y el presidente de Mundo Fox, Emiliano Sacón, dedicó unos momentos a NTN24 luego de que terminase el evento. ¿Cómo se define ese espacio que está llenando Mundo Fox para los latinos en los Estados Unidos? Antes que nada, gracias Alfonso y NTN24. Un placer estar acá. Buena pregunta. Me parece que ese espacio se define por ahí con una palabra que todo el mundo usa y conoce muy bien y mucha gente usa, pero que para mí hoy es más relevante que nunca, al menos en este mercado, en el mercado hispanoamericano, que es innovación. Ese me parece que es el espacio que está llenando Mundo Fox. Y esto tiene que ver con algo que corre en nuestra sangre de aquellos que venimos de trabajar muchos años en una marca como Fox. Y lo mismo le pasa a RCN, que es esta capacidad de poder experimentar para poder evolucionar. Porque si uno no experimenta, simplemente se queda estancado. Entonces, lo que nosotros vemos es que Mundo Fox tiene que las estrellas y todo está alineado de manera de poder experimentar. Y no solo vamos a experimentar con cosas nuevas, sino que, digamos, experimentamos sobre contenido que ya de alguna manera está comprobado. Entonces, yo creo que están como nunca antes en la historia. De nuevo, las estrellas están alineadas y creo que Mundo Fox tiene mucho que decir y que mostrar. La parrilla es impresionante y si hay algo que se destaca en esa parrilla es la elevada calidad de las producciones que hacen parte de la parrilla. Esto es un factor de atracción al público que está tal vez cansado con otras opciones que hay actualmente en el mercado de cosas acartonadas y darles esa respiración, ese espacio que necesitan para ver cosas que les retan la imaginación. Creo que Hernán López, mi jefe por muchos años, lo resumió muy bien recién cuando él hacía su presentación que decía, en realidad es una frase de Steve Jobs, un pensamiento de Steve Jobs que dice si uno le pregunta a la gente hoy si está feliz o no con lo que está viendo, muy probablemente le van a decir que sí. Lo que pasa es que esa gente todavía no vio lo otro, lo que podría, lo tanto mejor que podría ser lo otro que viene. Yo creo que siempre tener la posibilidad de estar del lado y ser uno el que trae lo que es más evolucionado, más innovador, es siempre el mejor lugar para estar y yo creo que va a funcionar. Si todo va como está planeado, Mundo Fox estará al aire el próximo septiembre. Por ahora eso es todo desde Nueva York, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. ¡Gracias!